Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amén Comunicaciones te presenta El Santo del Día San Alberto Magno Célebre por su sabiduría y conocimiento Nació en Lauenan, Alemania Por el año 1206 Desde muy joven, admiró la naturaleza Era apasionado por los bosques, el campo y los pájaros En algún momento quiso huir del colegio, porque le costaba estudiar, pero al intentarlo se presentó la Virgen María diciéndole Alberto Alberto, ¿por qué en vez de huir del colegio, no me rezas a mí, que soy trono de sabiduría? Si me tienes fe y confianza, yo te daré una memoria prodigiosa A los 16 años, se trasladó a Padua para cursar sus estudios universitarios, y fue allí donde conoció al superior general de los dominicos, el beato Jordán de Sajonia, que lo encauzó hacia la vida religiosa Fue llamado el Magno por su sabiduría Le decían también, el doctor universal, porque sabía de todo De ciencias religiosas, de ciencias naturales, de filosofía Era geógrafo, astrónomo, físico, químico y teólogo Le dieron además diferentes títulos de reconocimiento por sus dones Entre ellos, le decían, milagro de la época Maravilla de conocimientos Y otros más En 1229, entró en la orden de frailes predicadores dominicos En 1245, fue nombrado profesor de teología Se destacó como profesor brillantísimo en las universidades de Colonia y en París Entre los estudiantes que lo escuchaban, estaba Santo Tomás de Aquino Escribió 38 volúmenes de todos los temas Teología, filosofía, geografía, química, astronomía Era una verdadera enciclopedia viviente Fue nombrado superior provincial de los domínicos El sumo pontífice lo nombró arzobispo de Ratisbona en 1260 Pero renunció a los dos años para dedicarse a dar clases y escribir Que eran sus oficios preferidos Murió el 15 de noviembre de 1280 Mientras se hablaba tranquilamente con unos religiosos de su comunidad a los 74 años Enseñanzas para la vida 1. Confianza en la Madre de Dios San Alberto tuvo una especial confianza por María, Madre y Maestra Es Santa Madre porque nos enseña el verdadero camino que conduce a su Hijo Dios Es bendita Maestra porque es modelo de virtud para los padres y madres de hoy En ella se deposita la riqueza y el valor de la familia y el amor 2. Servicio San Alberto supo colocar todos sus talentos al servicio del Señor Vivamos para servir Utilicemos nuestras capacidades y dones para dar vida, esperanza y amor a otros seres humanos Oración para pedir sabiduría y discernimiento Dios de infinita sabiduría Regálanos la gracia de saber tomar decisiones Permítenos escoger lo que más nos conviene Señor Danos la lucidez mental y de corazón Para saber descubrir e interpretar situaciones y acontecimientos Elegir cada día no es fácil Señor No tenemos la perfección y discernimiento que tú tienes Tomamos decisiones con emociones Con orgullo Imponiendo nuestra voluntad nos equivocamos Enséñanos a ver con más claridad los designios que tienes para nuestra vida El tener humildad Nobleza Y entusiasmo en el buen obrar Es del hombre confiado en Dios Ayúdanos a tener serenidad Equilibrio Y mucho amor En el momento de escoger la decisión Que unidos en espíritu contigo Encontremos las respuestas claras Y precisas para nuestra vida Solo así Podremos hacerlo mejor Amén Dale click en me gusta Suscríbete si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos Gracias por ver el video ¿Qué es lo que nos vemos? 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 Gracias por ver el video.